Vamos a hablar ahora con Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, que además va a encabezar la lista de precandidatos a diputados provinciales por la primera sección. Alex, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, te saludamos aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Gracias por atendernos con un fuerte arraigo aquí en la ciudad de Tandil también, Alex. Así es, tengo familia ahí, mi madrina, tengo mucha gente muy querida ahí en Tandil. Bueno, cuando terminemos la nota te vamos a pedir que le mandes saludos a ellos. Claro, saludos. Exactamente. Contanos un poco, Alex, bueno, acompañando a la gobernadora María Eugenia Vidal, y un puesto muy importante, ¿no? Bueno, creo que fueron tres años y medio de mucho trabajo, de mucha recorrida, donde María Eugenia fue la primer gobernadora de la Vuelta de la Democracia que ha recorrido los 135 municipios en gestión, no solamente una vez, sino dos veces, y ya lo había hecho en su campaña electoral antes de ser gobernadora. A mí me tocó acompañarla, articular con cada uno de los intendentes, y no les obliga contarle a los oyentes que fue una gobernadora que ha hecho como una política de Estado trabajar con cada uno de los intendentes, sin distinguir por el color político de los intendentes, porque para ella la votaron los más de 6 millones de gobernadores para que lo represente y trabaje para cada uno de ellos. Y uno por ahí dice que recorrer la provincia, pero nos hemos encontrado con lugares, por ejemplo, creo que habíamos estado en Juan, donde el último gobernador que había ido había sido Cafiero. Bueno, imagínense, 8 años de Ciudad y no había ido, ni Solar, un montón de gobernadores no habían estado, y eso es realmente nos da la importancia a cada rincón de nuestra provincia, donde hay muchas necesidades en cada parte de la provincia, ¿no? Correcto. Bueno, en ese marco, aquí también, en Tandil estuvo varias veces la gobernadora, se hicieron bastantes obras con fondos de la provincia, siempre desde el Ejecutivo se ha hecho referencia a esto, digamos, del trabajo en conjunto. Bueno, han sido varios millones, ¿no?, que se han bajado aquí para Tandil. Bueno, hemos destinado prácticamente un presupuesto de infraestructura provincial a los municipios distribuidos por el coeficiente de distribución, o sea, ha sido distribuido equitativamente a cada uno de los intendentes para que puedan hacer obras de infraestructura, desde asfalto, coaca, agua, cordón cuneta, obras de seguridad, hubo un fondo también para fortalecer la seguridad de cada uno de los municipios, donde pudieron adquirir cámaras, construir centros de monitoreo, poner luminarios, LED, mejorar las comisarías. Se hizo una gran inversión, por eso, hoy, cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, cada uno de los municipios se encuentra con diferentes obras hechas con fondos de la provincia de Buenos Aires. También se hizo un trabajo en conjunto del Ministerio de Educación con todos los intendentes para que los fondos de educación que envía el presidente Mauricio Macri a cada uno de los municipios se dejen utilizar para lo que se utilizaba antes, que era para recitales o pago de salarios, y se inviertan las escuelas que tenían una gran deficiencia en la infraestructura y hoy pudimos lograr intervenir más de 8.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esa vez que cuando yo lo escucho al candidato de la oposición que habla de que va a venir y va a reparar, me parece que tendrían que hacerme la culpa porque estuvieron 28 años gobernando la provincia de Buenos Aires y cuando asumimos nosotros el 10 de diciembre del 2015 nos encontramos con las escuelas detonadas, con los hospitales 4 con riesgo de demolición los techos, y nosotros en 3 años y medio solamente logramos reparar en su totalidad todas las guardias de los hospitales provinciales, 8.000 escuelas, y hemos llevado también el SAME, que es otra bandera de una política pública que llevó la gobernadora a toda la provincia de Buenos Aires, llevando un servicio de emergencia de calidad que existía en la ciudad de Buenos Aires, que cuando recorríamos en campaña antes del 2015 nos pedían por qué no tenían los bonaerenses un servicio de emergencia de calidad, entonces la gobernadora decidió ponerlo como una de sus políticas más importantes, y armar este servicio de emergencia, que lo comenzamos, apenas asumimos, y hoy ya lo tienen más de 100 municipios, 110 municipios de la provincia, y hoy 13 millones de bonaerenses tienen acceso a un servicio de emergencia de calidad, que cuando le pasa algo llega la ambulancia, y no que tenían que llamar al camión de bomberos, o no podían ingresar las ambulancias porque no había, como nos pasaba en Moreno, hasta que Moreno tenía dos ambulancias y una ruta para más de 300.000 vecinos, y hoy cuentan con 18 ambulancias, equipamiento, médicos preparados para emergencias, y ese es el cambio que vino la provincia. Digo, haber trabajado tanto, bueno, en todo este tiempo con la gobernadora, y ahora habiendo dado este cargo para presidir la Cámara de Diputados, te pone, digo, la gobernadora, te exige más todavía, qué cosas te pide en caso de ser electo. No, me parece que eso es un tema que vendrá después de las elecciones, hoy estamos concentrados en cómo podemos transmitirlo a los bonaerenses, y contame todo lo que hemos hecho en estos tres años y medio, hoy tenemos una elección importantísima por delante, como dice María Eugenia, creo que es la elección más importante de la vuelta a la democracia para acá, porque se va a definir qué tipo de país queremos, si queremos ser Venezuela, todos conocemos, porque hoy ya tenemos muchos venezolanos viviendo acá en la Argentina que nos cuentan directamente el calvario que han pasado y por eso se tuvieron aquí de su país, y eso es lo que no quiere mucha parte de esta sociedad, son millones de argentinos que no quieren volver atrás, o seguir acompañando este cambio que llegó a la provincia de Buenos Aires, que llegó a la Argentina de la mano de Mauricio, de María Eugenia, y que necesita de más tiempo, porque sabemos que hay muchas cosas que todavía no hemos logrado, porque, a ver, nosotros en tres años y medio es muy difícil poder lograr reparar lo que no se hizo en 28 años, y eso lo decía recién. Bien. Hoy en la mañana yo escuchaba algunas declaraciones del candidato de gobernador donde decía, vamos a reparar las escuelas, vamos a reparar los hospitales, lo que no hicieron en 28 años lo quieren hacer ahora si son electos, la verdad que son unos caraduras, realmente son unos caraduras, por eso nosotros realmente queremos, necesitamos que la gente este 11 de agosto nos vayan a acompañar, a María Eugenia, a Mauricio, a Miguel, ahí en Tandil, para poder seguir transformando nuestra provincia, nuestra ciudad de Tandil, nuestra provincia y nuestro país en este camino que la gente nos acompañó y nos tuvo confianza, que el 10 de diciembre del 2015 le dijo basta a este sistema corrupto que ha gobernado nuestra provincia. Alex, se nos termina el programa, pero no queremos dejar de que mandes un saludo. Por favor, acá tenemos la selfie que se hizo tu tía con la gobernadora, mandale un beso, por favor, porque si no, no te lo va a perdonar. Bueno, le quiero mandar un beso muy grande a Pamela, a Guillermo, a todos mis primos, a Luli, a Juan José, a todos, que les tengo a Mercedes, no quiero olvidar de ninguno, pero un gran cariño a toda mi familia allá, que los quiero mucho y siempre, la última vez que fui para allá, tuve la posibilidad de darles un beso justo en la puerta del diario, pero la verdad que siempre estamos corriendo cada vez que estamos en las recorridas. Alex, te mandamos un saludo grande y bueno, agradecerte por estar charlando estos minutitos con el ECO Multimedios. No, gracias a ustedes por la comunicación, un fuerte abrazo. Abrazo grande. Alex Campbell es subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, candidato ahora a diputado y se dice que sería el candidato de la gobernadora para presidir la Cámara de Diputados, la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, si todo sale como ellos pretenden.